Me llamo F.X. Gobi y estoy director de cine de animación. Yo hice con mi amiga Hélène Leroux un corte que se llama Back to the Moon, de vuelta a la luna. Es un corte en realidad virtual que celebra George Méliès, que es uno de los primeros directores de cine que existía en Francia en el principio del siglo XX. Es un proyecto de animación, entonces es muy similar a un corte de animación, pero la diferencia es que como es en 360 grados es muy difícil porque tú tienes que, como director, revisitar, volver a revisitar todo lo que tú conoces, porque tú no estás el maestro de la imagen, del cuadro y del tiempo, porque la gente puede ver y mirar a lo que quieren, cuando quieren. Y entonces lo que es difícil es ayudar a la historia a estar vista de un cierto punto para que la gente no se pierda en este mundo que es todo alrededor. Y entonces lo que es lo más difícil es encontrar una manera de ayudar a la persona que ve el film a mirar a dónde está la acción. Bueno, lo que pasa es que es un medio nuevo, entonces es como ir un poquito de vuelta a lo que hicimos como 10 años atrás, porque es en vivo, entonces es que no es pre-rendered, no es estado como un film, es como un game engine que es en vivo, entonces lo que pasa es como un proceso vivo, como un juego digital. Tuvimos que simplificar las esculturas de los personajes, la dificultad de todos los objetos, tenía que estar bastante simple, las texturas también. Bueno, es bastante nuevo, yo sé que tenemos más y más filmes inmersivos, es un poquito más complicado porque los software que utilizamos son diferentes y entonces lo que diría es que para mí lo importante es que no es porque podemos hacer todo, que tenemos que hacer todo al mismo tiempo. El proyecto en VR lo que es interesante es que es muy inmersivo, pero si tú pones demasiadas cosas alrededor que se pasan al mismo tiempo, entonces es muy difícil enfocar y es muy difícil seguir una acción simple. Entonces no hace tanto, hace menos, es mejor. Para mí lo que es difícil con VR es que es una experiencia social muy soltera. Tú eres solo mirando algo, aunque filmes, películas en general, puedes compartir con la gente al mismo tiempo y para mí es el desafío lograr hacer que esta experiencia sea una experiencia que se comparte al mismo tiempo. Me parece que hemos explorado un poco de lo que se puede hacer y tenemos que explorar mucho, mucho más. Me parece que por la game industry, juegos y todo, me parece que es genial por eso. Por contenido más de ficción o con historias es un poco limitado porque tú no puedes hacer todas las historias con este medio. Y entonces me parece que tenemos que inventar este nuevo idioma para contar historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!